Gulizar cree conocer su pasado y no sospecha que algo no suena bien. ¿No sabe que es hija de uno de los hombres más ricos de Turquía? Cree que su padre murió. Ustedes dos tienen un arma. Antes de morir, me gustaría integrarla. La partitura de su vida tiene misterios. Y su nuevo amor por Murat solo pondrá la nota que faltaba. Gulizar, solo por Canal de Drama. Atrévete a vivirlo. ¡Gracias!